Gabriel Gilberto en Santa Cruz ¿Qué dice? Ven, no lo sé ¿Te lo dijo Santa Cruz? Sí, está para acá ¿Qué dice? Cuenta aquí, te la luz, vente 24 de diciembre del 2015 Para mi amiguito Gabriel Gonzalo Gilberto Amiguito Gabrielito, espero que te Pedíseme de gusto también que seas un niño bueno y estudioso Y sobre todo que agradezcas a tus papás y a tus abuelitos Espero que sigas siendo un niño bueno y te sigas contando bien Sin más que decirte y me despido de ti, tu amigo Que tú, tú, tú te quieres Que quieres cantar Feliz Navidad ¡Maaaa! ¡Chécala! ¡Abre tus regalos! ¡Abre tus regalos! ¡Chín! ¿Qué es? ¡Este! ¡Maaaa! Ponle la luz ¡Te lo que me gusta a través ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía...! ¡ ô olabilir, no amiguito! ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía! ¡A ver! A ver, ven ¡A ver! ¿Quien lo pone la luz? ¡Puedo ponle! ¿Puedo ponle la luz? ¡Abre, jueganse! ¡Abre, jueganse! esta el bebe a ver cuanto costo para Santa te ayudo muestralo en la camara es el capitán Jake te ayudo mami el gran barco colosal de Jake eso querias y el otro que es es el de wii de wii de Mario gracias a la santa claus gracias santa claus jajajajaj vamos a salir el culete el capitán Jake